Hola mi gente mágica, mis amantes de los astros y las energías cósmicas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Feliz jueves, se siente como ya se viene el fin de semana, espero que estén todos bien, espero a toda mi gente de México, me comentaron que estaba sintiéndose un sismo, un pequeño movimiento de las plaquetas, se encuentre bien, que todos estén excelentemente bien, mis oraciones, mis peticiones están con ustedes, mi gente hermosa, mi gente mágica de México, miles de bendiciones a todos ustedes, que siempre la gran madre Gaia los proteja, se calme, se sosiegue y encuentre bastante alivio. Para la gente del centro de la Florida y para toda la parte de Atlanta, mis saludos, espero que esta situación que estamos padeciendo del huracán Elena sea sin ningún tipo de pérdida sustancial. Bueno, continuamos con las energías que tenemos, nada más ni nada menos, bueno, entre un lado huracanes y por el otro lado tenemos pequeños movimientos de plaquetas en México, así que se las trae el eclipse, ¿eh? Pero eso lo hablaré el día sábado y el día martes. Bueno, vamos a empezar, que nada, a ver que mañana viernes, qué energías hay, que nos enfrentamos el día de mañana. Bueno, mañana viernes tenemos la luna en el signo de Leo, excelente momento para que la luna esté en el signo de Leo, que quiero disfrutar, me quiero relajar, me quiero desestresar, tengo que ver algo con la belleza, si querías hacer algún tipo de tratamiento, si querías hacer un cambio de tu imagen, mañana es el día. Mañana es el darte a ti lo que te mereces, darte ese cuidado, desatención, ese mimo, lo que querías a darte de, digamos, de relajación, masaje, mañana es el día, ¿ok? La luna en el signo del amigo, del signo del eterno niño, el signo del corazón, que lo rige el sol, justamente, y está diciéndote, vamos a vincularnos, vamos a relacionarnos, vamos a trabajar en proyectos. Si necesitas algún tipo de ayuda, asesoramiento de personas, de autoridad, jefes, supervisores, mañana es el día de ir a hablar con ellos, de hacer ese encuentro, de hablar, de aclarar algunos malentendidos. Mañana es un día estupendo para eso. La luna en sextil, va a estar mañana en sextil a Mercurio. Seguimos comunicándonos de, en base a esas ganas de disfrutar, tiene que ver con la intuición, con las ganas de vibrar, con querer sanar, querer resolver cosas, querer lidiar con papeles, trámites y documentos. O sea que es un gran día mañana para poder, todo lo que estabas trabajando, lo que vos estabas tratando de resolver, lo puedas, se pueda lidiar. Si ya lo hiciste, ya hiciste ese movimiento, hiciste ese cambio, hiciste todo lo que tenías que hacer, como lo que te dije durante toda la semana, mañana, mañana, viernes, es la recompensa. Tenemos la luna, quincuncio con Venus. ¡Hola, dulce! Besos, abrazo, gracias por acompañarme, mi guapa. La luna, haciendo una cuadratura con Venus, es, cuidado, cuidado con esos cambios de parecer, esos cambios de humor, que me parecen y no me parecen. Mañana es un día que tenés que disfrutar las cosas sin tanto sobreanálisis, de tanto querer controlar las cosas, si lo calmas la mente, si dejas que esa cabecita tuya estén en la desconfianza, en la incertidumbre, en la inseguridad de que yo quiero, pero no sé si quiero que realmente evitar ese confrontamiento, esa estar en la búsqueda, la pelea. Sí, es buen momento para autoanálisis, tratamientos de, digamos, de desintoxicación, si el cuerpo pesado, puedes utilizar justamente el día de mañana para hacerte un desintox, ¿ok? Tenemos la luna, también que está haciendo un quincuncio con Saturno, nos vamos a poner pocos celos, o sea, un viernes que por un lado, los que tengan elementos tierra, como los signos Virgo, Tauro, Capricornio, van a sentir esta tensión y se van a estar como incómodos. En los signos afectados, cáncer y libra también, así que te vas a sentir como que no estoy seguro, no me da el tiempo, que un poco pesimista por lo económico, que no veo los recursos, no sé si vale la pena, sentirse que está poniendo demasiada la atención en algo y que no ve realmente la respuesta como lo que esperaba. Puede haber esa, digamos, incomodidad en querer estar con el otro, de compartir con el otro. Así que eso, quédate tranquilo, no tratas de que no se están con tantas expectativas, concentrate en lo que tienes que hacer vos, no estés mirando de lo que dejó pendiente o lo que no dejó pendiente la otra persona, no estés observando de que a ver cómo va o no, sino concentrate mañana sí o sí a terminar cosas pendientes, resolver cosas pendientes es el día, pagar deudas, hablar con jefes, supervisores, mandar trámites, documentos, envíos, obtener algún tipo de masaje o tratamiento para los músculos o articulaciones sería ideal. No es recomendable hacer peso, ya que eso te puede dar algún tipo de direcciones o dolores en los brazos y en la cintura, así que cuidado con esa parte. Y bueno, al tener, ¡Hola Ali! ¡Hola mi amor! ¡Qué linda! ¡Gracias por acompañarme mi guapa! Ahora, dado que mañana sí hay grandes movimientos, pero tengo que tener disciplina. Un beso Liris, mi amor, gracias por estar y gracias por acompañarme. Una vez que tú hagas las cosas, o sea, manejes, hagas los proyectos, eso sí, no quieras abarcar más porque el tiempo no te va a dar. Te lo digo y abarco, te lo digo y abarco. No se comprometan, ojo con decir que voy a hacer algo, voy a comprometerme para algo, porque no lo vas a cumplir, porque estamos haciendo un quincuncio con Saturno. Un quincuncio con Saturno es, espérate que esto no lo hiciste bien, y te hace rever, y te hace volver, y te hace analizar de nuevo. ¿Ok? Por eso que las contestaciones están demoradas. La gente está sobreanalizando las cosas. ¿Ok? ¡Hola Cris! ¿Cómo está el mejor chef de Divina Luna? ¿Ok? Vamos a ver mañana qué color tengo que vestirme para estar en sintonía de recibir buenos mensajes, de traer la parte positiva de esta energía, de esta luna en cistil a Mercurio, de tener ese contacto, de esa luna en cistil con Urano también, de que viene una transformación en mi vida. No, no, por favor, no subestimes. Cuando estaba la luna en cistil a Urano, es algo que no esperaba que resultara. Resulta. Vale la pena. Así que aprovecha esa parte. Mañana tenemos colores rojos. El sábado también es colores rojos. Y el domingo es color verde. ¿Ok? Mañana limpiemos y movamos energía. Despertemos la prosperidad, la alegría, la felicidad. Traigamos esa gana de ser niños de nuevo. Incienso de canela. Pasas incienso de canela. Hola, Sori. Ok, qué gusto. Mañana solo un incienso. Ok, uno solo. Incienso de canela. Aviso. Por las dudas, si no me escuchan bien o no me aclaran, no son varios. Un solo incienso. Lo paso por toda la casa. Las esquinas, el área de las habitaciones. Todo lo que digamos que no estoy en mucho tiempo, lo paso. Incienso de canela. Si veo que el un incienso se me acaba y no termina con toda la casa, obviamente puedes prender más. Ok, pero es solamente el aroma de canela. Ok. Horarios para mañana positivos. Bueno, en los horarios positivos para mañana, de las 5 de la mañana a las 7 de la mañana. Y de 1 a 3. ¿Quieres hacer una oferta, una propuesta? ¿Quieres saber cómo enganchar a alguien contigo? De vincular, hacer algo que realmente pueda llegar a tener un contrato, firmar o llamar. ¿Cómo está? Dale el follow-up. Bueno, mañana es a partir justamente de la 1 a las 3 de la tarde. Y para limpiezas espirituales sería excelente desde las 3 a las 5. De las 3 a las 5, limpieza espiritual con la canela, con incienso de canela, poder mover energía, sería bárbaro. No lo utilizo tanto por el humo, por el incienso, sino por el fuego. ¿Por qué? Porque mañana la luna está en el signo de Leo, que es un signo de fuego. Y que está trayendo mucha energía de querer escaparme y no querer terminar los trabajos y tener esa impaciencia y ya saber si ya de una vez lo resuelvo y si ya estoy y yo me quiero ir a disfrutar, ya me quiero irme de esto de parranda para el fin de semana, me quiero desconectar, he pasado mucho estrés, quiero darme un masaje, quiero sentarme en el sofá y no hacer nada. Ahora, mañana no es el día para eso, querrás hacerlo, pero no es el día, ¿ok? Porque hay grandes oportunidades que tienes que moverte y comunicarte, ¿ok? El sábado, por las dudas, porque mañana estoy un día complicadita, estoy súper busy, pero les voy a dejar las energías para el sábado. El día sábado es un día que realmente puedes traer oportunidades, vinculaciones, chances, poder organizar, el incienso que te recomiendo es el incienso de rosas para justamente atraer grandes oportunidades. Y el día domingo es un día de descanso, eso sí, es el día que te vas a vestir de verde, vas a pasar incienso de ginger o puedes hacer incienso de lemongrass o incienso de menta para calmar la mente porque puede haber mucha inestabilidad emocional. Una vez que hagas eso, porque puede haber mucha terquedad o cambios a último momento y eso te puede poner como que voy o no voy. El día domingo, slow down, ¿ok? Horarios que son buenos para el día sábado de 3 a 5 de la tarde, muy buenos. Y el día domingo, el horario para reuniones, conversar, ponernos de acuerdo, meditar o hacer algún tipo de contacto espiritual, como por ejemplo prender una vela, hacer una petición, hacer limpieza, prender una velita negra para limpiar tu campo áurico. Acuérdate que el día de hoy hice, está en el canal de Divina Luna, el ritual, los rituales o las recomendaciones para liberarnos de ataques espirituales. El horario sería de 1 a 3 de la tarde, es un excelente momento para hacer una meditación, poner un mantra, por ejemplo, Om Shanti 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 para sacar obstáculos, sería excelente. Ok, dado los colores, los inciensos, lugares, me faltó. Para mañana viernes, donde yo me puedo sentar y tener creatividad, vínculos, oportunidades, es en el sur oeste. El sábado, excelente, buenísima oportunidad, sería en el oeste y el domingo, o el domingo, el oeste. Entonces, el oeste trae vínculos, oportunidades, chances para ver lo que no habías visto durante la semana. Y ahora sí, venimos con lo que nos gusta. Esperen un segundito que hice un tiradero aquí, que milagro yo haciendo tiraderos. Y hoy traigo, acá está para el reporte energético, que nos van a decir los registros arcálicos. Este es el momento de la biblioteca, donde lo que tú prometiste, lo que dijiste, los pactos, lo que no te acordás, pero que antes de estar en este plano dijiste que ibas a hacer. Bueno, aquí esto es un recordatorio de qué es, qué pauta se te había olvidado. Vamos a ver qué nos dice nuestro sere. Y aquí sale el arcángel Rafael. Salió el arcángel Rafael y tiene, dice, a través de amar lo que haces, de querer lo que haces, no importando el resultado, no exportando la expectativa, no trates de querer acelerar los procesos de otros, las contestaciones de otros. Los cambios están pasando, las situaciones están viniendo, solo ten paciencia. Eso es el mensaje que da San Rafael, que justamente es el sanador de Dios. Estamos hablando de la energía de la sanación, de la recuperación. Este es un momento que tú necesitabas para reanalizarte, porque va a venir algo tan, tan grande y una oportunidad tan, tan buena, que necesitas tener las bases bien puestas y recordarte de quién estaban y quién no estaban, de darte ese chance, ese, digamos, momento de reanalizar un poquito de quiénes son las personas que quieres tener a tu alrededor cuando las cosas cambian, ¿ok? Eso es lo que quiere decir. Y para el fin de semana, a ver, el mensaje para el fin de semana, ¿quién nos están recomendando? Dos mundos. Tú estás en esta vida viviendo en dos mundos. El mundo de lo que te enseñaron, de las responsabilidades, el mundo de lo que yo tengo que cumplir, es que si yo no hago esto, se ve mal. Es que si yo no voy a esta reunión, aunque son gente que yo no quiero ver, que no vibro, pero se ve mal si no voy. Eso no es así. Este es el momento de que salgas de esa rutina, de esa carencia mental, de esa limitación que tenés aquí. Esto está aquí, no está ahí afuera. Lo que ves en tu entorno, alrededor de ti, está creado por tu mente. Tú lo estás generando. Tú lo estás creando. La realidad que estás viviendo lo estás generando tú. Ahora, te invito a mirar hacia la ventana y te vas a dar cuenta que hay un mundo lleno de colores y oportunidades. Solamente tenés que cambiar tus prioridades. Tenés que cambiar lo que realmente querés. ¿Por qué lo querés? ¿Qué es lo que estás pidiendo todos los días? ¿Por qué lo estás pidiendo? ¿Por pasión o por necesidad? Si lo estás pidiendo por necesidad, va a ser temporario los resultados. No es porque no estás conectando con tu alma. Lo que dice San Rafael. No estás conectando con tu alma. Conecta con tu propósito de vida. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Porque si no vas a generar problemas, discusiones, inestabilidad y vas a andar, salta, salta como pequeña en la costa. Los cambios están bien. Es parte de la vida. Lo que no está parte en tu vida es que no seas feliz. Eso es el mensaje. Y les cuento que aquí está el mantra. ¡Uy! No le voy a dar el mantra. ¿Sabes qué? Cambio de parecer. ¿Entendiendo el mazo, no? No. Le voy a dar... ¡Qué impresionante! La verdad que sí. Vamos. Voy a traer las runas. Quiero que dibujes esta runa. Mercaria. Que es una B. Que es la fertilidad. Esta runa. Haztele la muñeca. De la mano izquierda. Que es la mano que tira, jala la energía hacia ti. De hecho, justo es así. Me siento que lo que he hecho... Lo que he hecho. Correcto. Correcto. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Qué pide tu alma? ¿Qué es lo que te está pidiendo? Porque si no te va a estancar, te va a dar... O sea, lo primero que te va a jalar es la columna. Cuando una persona no está cumpliendo con su misión de vida, empiezan los problemas de la columna. Fíjate que es lo que es, lo que te invita a hacer. Dice, momentos que has pasado mala suerte, infertilidad, fracasos, pesimismo. Los problemas familiares pueden estar al lado tuyo. No has tenido los resultados que has querido. Tienes muchos problemas que tienen que ver con tu ego y tu ambición. Tu ego es, esto lo tengo que tener porque lo tengo que tener. Y a veces el alma dice, no, yo no lo quiero. Eso no es parte de mí, eso no es mi esencia. Es un parte de conocerte. Acuérdate que viene un eclipse que es justamente en Libra. En donde está el nodo sur que te está diciendo, suelta, sé valiente. Es momento de que lo que no quieres ver de ti, lo tienes que ver para soltar. Y bueno, esta runa lo que te hace justamente es que lo que se vaya, genere espacio para atraer en tu vida las cosas o los vínculos, las personas correctas que necesitabas para hacer ese team, para hacer ese grupo, para generar nuevos proyectos. Acuérdate que el dragón lo que te está invitando este año es simplemente que es el trabajo en conjunto. Yo hago esto, tú haces esto. Unamos fuerzas para crear una comunidad. Intégrate, sé parte de cualquier comunidad o algo. Intégrate, no tengas ego ni nada. Entrégate con todo porque de ahí está la solución. No le tengas miedo de hablar. Preséntate, sé tú. No tengas expectativas. Y sobre todo las cosas, no limites tu inspiración. Tu inspiración sí importa. No es que, pero lo hacen otras personas. ¿Y cuántos panaderos, cuántas tiendas de ropa, cuántas tiendas, cuánta gente son real estate? Eso no es así. No es cuestión de que seas exclusivo, sino que estés en la vibración correcta para atraer las almas correctas. Así que mañana, este fin de semana, atraigan la fertilidad con esta runa, justamente con Berkana. Y Berkana les va a atraer a ustedes la mente más positiva y que te den la contestación que esperas. Espero que sean de utilidad. Recuerden, recuerden, suscribirse al canal de Divina Luna en YouTube. Acuérdense que el día sábado a las 12 y 30 empiezo con el horóscopo. A la 1 abro líneas para escuchar todas sus preguntas y las responderé con mucho amor con el astro tarot completamente gratis. Y estaré hablando de las consecuencias y energías que trae el eclipse. Además, acuérdate que si compartes mi Instagram, lo compartes en tu historia, serás parte de un sorteo hasta de una consulta gratis. Así que compártelo en Instagram con tus amistades, en tus historias. Y las personas que más lo compartan entrarán en el sorteo para el mes de octubre, para el mes de las brugas. Espero que les haya sido de utilidad. Transfórmense para recibir lo que quieres. Está en el lugar correcto. Depende de ti. Besos, abrazos, feliz viernes. Pásenlo lindo, brillen alto. Chao. Chao.